Escúchenla, vale la pena. La mujer que me ama y amo yo, me llena de un veneno que se llama amor, despierta con la luna y me enciende el sol, cuando habla su burbullo, es mi mejor canción. La mujer que me ama y amo yo, me lleva de la mano a un espacio astral, me sabe la mirada que la quiero amar, y vamos a ese herido que ella misma construyó. Con ese beso de mujer, la mujer que me ama y amo yo, a mí tiene el espacio de mi ensueño. Ella es mi universo, mi mejor razón, que suerte de tener a quien tanto amo yo. La mujer que me ama y amo yo, mantiene el dulce canto que hay en el amor, lo mismo se me toma que me da una flor. Puro mis cicatrices, me llena de matices, la mujer que me ama tanto como yo. La mujer que me ama y amo yo, me llena de un veneno 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 de un veneno. Habita en el espacio de mi sueño Ella es mi universo y me corrasco Qué suerte de tener a quien tanto amo yo La mujer que me ama y abono Habita en el desencayón y ayer el amor Lo mismo se me enroja y me da una flor Puro de cicatrices, me llena de matices La mujer que me ama tanto como yo Puro de cicatrices, me llena de matices La mujer que me ama tanto como yo 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 Yo